Continuamos con la información. Durante los últimos días se han registrado altas temperaturas en el departamento. Según el CIATA, pueden aumentar, aunque no estarían por encima de los registros históricos. Según el CIATA, se ha evidenciado que los máximos de temperatura de los últimos días en Antioquia han estado cerca a los 28 grados centígrados. Sin embargo, afirman que no es la máxima que se puede registrar y que hay otras condiciones que afectan la temperatura en la superficie. La que más nos está afectando en esta época del año es la nubosidad y la existencia de nubes bajas. ¿Por qué? Entonces, bueno, cuando miramos las temperaturas máximas en el día, tenemos unos valores cerca a los 28. Pero, ¿cuáles han subido un poco? Las temperaturas nocturnas. Esas temperaturas nocturnas pues están por el orden de los 20 grados y dado que hay nubes bajas, pues se mantiene ese calor en superficie y no se enfría tan rápido. Se prevé que para este segundo semestre del 2023 llegue al departamento el fenómeno del niño. Sin embargo, la tolerancia de los antioqueños a tan inclementes calores favorece la calidad del clima y el medio ambiente. Incide mayormente la radiación solar. Esto ayuda al calentamiento en superficie. Este calentamiento es mucho más rápido. Dinamiza la atmósfera, hace que exista convección y movimientos hacia arriba más vigorosos que ayudan con la calidad del aire y a disminuir las concentraciones de material particulado. Es importante tener presente medidas de cuidados cuando el cielo está despejado y las radiaciones UV son muy altas. Cubrirse un poco más, usar bloqueador, que realmente esa radiación incidente es dañina para nosotros y en nuestra ubicación geográfica más.